ok entonces vamos a usar esta para sacar la masa de la cometa vamos a esta otra, aquí tenemos esta otra, otra más chiquita esta más chiquita, entonces vamos a abrir esta caja y la vamos a vaciar aquí y así dejar en la cometa listo listo, así y luego la pasadita así así si lo pegas voy a verlo para que lo pegas y al menos así listo listo aquí así 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 mano a mano estoy haciendo todo porque estoy grabando estoy grabando mira es grande ahí ahí está ok ahora vamos a hacer este metal así 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 y y y y y y y Y ya está. ¿Qué es eso? vamos a agarrar así un saludo